Hola hermanos de YouTube, como paso durante todas las semanas santas de todos los años, se viraliza un vídeo en donde supuestamente el Vaticano le canta a Lucifer, es decir, al propio demonio. ¿Este vídeo tiene una justificación? ¿Qué dice en realidad este canto? ¿Y hay una mala intención de las personas que viralizan este vídeo? Acompáñenme a averiguarlo. Durante el Sábado Santo, es decir, durante la Vigilia Pascual, se interpreta un canto muy antiguo dentro de la Iglesia Católica que data del siglo IV. El mismo es el famosísimo Pregón Pascual, un canto maravilloso en donde se nos describe y relata toda la historia de salvación, desde el pecado Adán y Eva hasta la resurrección de Cristo. Pasando también, por ejemplo, por el paso del Mar Rojo del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Es un canto realmente maravilloso, compuesto de tal manera que el público se sienta en el contexto de lo que se va a celebrar el día siguiente, es decir, la Pascua de Resurrección. Este canto, como la gran mayoría de los cantos de la Iglesia, está en el idioma oficial de la Iglesia Católica, que es el latín. Este canto también es muy importante ya que hace una explicación de lo que se va a realizar en ese momento, que es el encendido del Sirio Pascual. A partir de este canto aparecen muchas especulaciones de gente que quizás ignora el idioma antiguo del latín o quizás que tenga una mala intención de confundir a las personas, en donde escandalizan diciendo que el Vaticano en realidad le está cantando al diablo. Ahora voy a reaccionar a este canto y a un video en particular que encontré en YouTube, uno de los tantos videos en donde supuestamente el Vaticano le canta a Lucifer. Y a partir de esto voy a tratar de explicarles lo que en realidad se interpreta y se dice en este canto. Comencemos con la bidirección. El canto a Lucifer en el Vaticano. La traducción totalmente errónea. Traduce palabras y otras no, y eso hace que se malinterprete. Ahora vamos a ver en detalle la letra. La persona que editó este video no sé si tiene mala intención o realmente no sabe latín o ambas. Encima la musiquita de tensión. Bueno, acá obviamente se le dice Lucifer al demonio, al demonio, al ángel caído. Pero vamos a ver también que la escritura se le dice estrella a la mañana, lucero, a Cristo también. Mirad que nadie os engañe. Ustedes se están engañando, lamentablemente. La música. Ahí tengo que estar en el Papa para que sea el vicario del demonio. Bueno, vamos a ver ahora la letra y vamos a hacer un hincapié en la letra y en qué dice este canto. Bueno, yo no sé si ustedes saben, no sé si les conté alguna vez, pero yo hice un curso de latín, así que traté de traducirlo directamente, sacándole lo poético y poniendo directamente la traducción literal de lo que dice este canto. Así que vamos a ver qué es lo que dice. Acá lo tengo. Primero lo voy a leer en latín, después en español, ¿sí? Y se responde, amén. Llega un momento en donde en el pregón pascual se empieza a alabar a Dios Padre y a pedirle que se acepte el sacrificio que se simboliza en el sirio pascual. Es por eso que en la última estrofa dice esto en latín que el español sería lo siguiente. Que el lucero matutino lo encuentra ardiendo, es decir, por el sirio pascual, aquel lucero que no conoce el ocaso y es Cristo tu hijo. Que regresando al infierno, es decir, el seno de Abram, no el infierno de los condenados, brilla sereno para el linaje humano o para el género humano. Y vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Vuelvo a repetir. Que el lucero matutino lo encuentra ardiendo, aquel lucero que no conoce el ocaso y es Cristo tu hijo. Que regresando del infierno, brilla sereno para el género humano y vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Esa es la traducción literal de lo que dice el texto. Como sabemos, y lo ponía justamente en el video, lucero se le dice al demonio, pero también se le dice a Cristo. Vamos a ver lo siguiente. Se le dice a Cristo, lucero de la mañana, en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Y esto mismo se refuerza en el mismo libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 27 al 28. Esto mismo hace referencia a otro libro del Antiguo Testamento, números, capítulo 24, versículo 17. Y ojo, porque en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, también se lo nombra a Cristo así, como lucero matutino o lucero de la mañana. Acá podemos ver en el video, como les dije, que no hay una traducción completa y literal, no hay una traducción fiable del canto. Esto que hace le cambia el significado totalmente al pregón y lo amolda claramente, como vemos, a lo que quieren expresar o transmitir, que es un mensaje de calumnias a la iglesia católica. En donde supuestamente alabamos al demonio, cuando en realidad esto no es así, ni cerca de la realidad. Esto es realmente un poco triste, porque claramente se ve mala intención en este video. Cuando se calumnia siempre se tiene mala intención y este es el caso. No sé qué tendrán estas personas en su corazón realmente, rezamos por ellos para que se puedan convertir y dejar de calumniar y escandalizar vanamente a las personas. Porque esto hace confundir a la gente y bueno, para ellos mejor porque ganan adeptos, ¿no? Ellos se escandalizan, hace escandalizar a la gente y bueno, así atrapan fieles de la iglesia católica especialmente. Pero no nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar. El canto dice lo que yo les expresé, les hice una traducción literal de lo que hice, así que dejemos de escandalizar a la gente. Les pido por favor que compartan este video para que dejen de engañar a la gente. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden de comentar, de poner me gusta y de compartirlo también con sus amigos. Abajo les dejo un link a Paypal y a Mercado Pago por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones. Infinidades de veces nos encontramos con personas que niegan la maternidad divina de María. Muchas de estas personas niegan que María sea la madre de Dios, apelando a que Cristo no tiene madre porque es Dios, el Dios eterno. Vamos a empezar a estudiar este tema y para empezar debemos hacernos una pregunta importantísima que nos ayudará a entender si María es madre de Dios. ¿Qué es Cristo?